Ha llegado el momento de bailar el nuevo nubecito, ¡escúchalo! Cumbia Llegó la cumbia Se llama, se titula Porque lo de hoy es Dexter TV ¡Echala esa voz! Cumbia Esta noche para Dexter TV Se llama Ella me dejó Anden a bailar, a bailar Todos los huesos Ese hueso es Juan El famoso Robert El más poderoso Y todos los huesos, 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 huesos ¡Ella! Lo nuevo de lo nuevo Ella es abrazo El más poderoso Ella me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Se fue con otro amor La historia de mi hija pequeña chonicha ¡Echale el sabor! Pan, 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 pan Lo nuevo nuevecito El más poderoso Él pega en la chiquicha Coqueta solidera, es amarilla aquí tan difícilcita por haber, sabroso, cumbia, es el bolso de los tremendos solideros, la hermosa Yesi, Chico Crazy, veneno y los malos boys, es el tortas con pichocos, las oligas master boys, yo la carne de pez, el bol, y las solideras, Cholita inseparable es forever, el bocum, échale mamás a su perro, andale a bailar bolsín, las duplas, podale a la manía, échale tambor, andale a bailar producciones pastranas, recordando castigatla. Esta noche todo el stop del poblano, guapos cachondos, pero bien huevones, échale sabor, esa fuerza hace peluches creces, almas sonideras, las uñas y sex, barrio capulito, niño lobo, gashushin, la banda burra, Sí, chico malo mucho, pobre, joven rico, sorrich misery, el más poderoso, sigo pensando, que bonito tema, enamorado por ustedes, Van correspondidos Porque Porque ella me dejó Y se fue con el otro cabrón Porque el otro Si no la llevaban los bailes del famoso Esta noche en la República Solidera TV Siempre los mejores eventos Porque hizo amor la güera Esa banda Robin Hood La pareda exacta A las nueve y medio sueño A las diez de la noche me dormí A las siete de la mañana me levanté Solo pensando en ti Diana Te amo Que se mata del famoso Chocos Su pequeña mía Yoari Ya nació Siempre con su padrino Y mi compadre Chocos El compadre Ay compadre ¿Cómo dices? ¡Órale! ¡Órale! Anda la baila Santa Cruz Quilera Tascala Cumbia Anda la baila Producciones J.B. Es el Curris Es el Curris Porque es famoso Como el famoso El más poderoso Para que entrevista se avienza el Curris Y ese famoso Sague Y todo lo perdí El famoso Sague El violador de las rutas Ni ladrones, ni delincuentes Un saludo para la banda Más frecuente En la ciudad de las estrellas Saludos para el Cercic Tascala Que es un caño Loco, loco, locos La Cosmo Ponte Ponte Más poderoso Ese Papa Tiburo Que toques güero Nachito Pisa Miguel Chivo japonés Anoche, te gustó el churrito Lo viste a la bombosa escena de las estrellas Todo te ha sido Cien por ciento con famosos Un saludo para la gotita de amor Chicago Changori Y un travieso Un trato con patita fantasía Pequeña chiquita Bad Boys Portaco Picasso Choco Ya viene su cuarto aniversario Porque ellos son pura que Familia poderosa Échale esa voz a la Dexter TV Échale ingeniero Cumbia La diferencia Entre Ramírez Échale sabor Guilla chaneque Zamora y Aguasanta La famosa Loli Guerrio Maguanito El señor Damián Pico Toda la pensanza Y todos los Sobrinos Sanceros Se fue con el cabrón El postaza Ese cepillo El famoso Bosa La caperra chino Cuántas Femarino Échale su pedazo Sabor El más poderoso Ando a bailar Esta noche son lideros En Movimiento TV La gente de la Mixteca Pobleta El más poderoso Mis paisanos Yael Cuique de Calera Yael Memo El Gabilán Rato de Calera Su pequeño Charly Mármila del área Del sabor Satanito Xandimilulco Para campanita De la gente Cuique de Calera Ya nos acompaña El famoso Xandimilis El Tusa Esta noche Mi compadre Sonido cachondo ¿Verdad?